¿Cómo están caras de enchufe? Bienvenidos al video del día de hoy. En esta ocasión tenemos otro, pues, juego de mesa mini divertidísimo con el Rey Panqueque. Porque la vez pasada les gustó mucho lo que hice con el Rey Warfare del Villar. Entonces vamos a ver este nuevo. Este va a ser un futbolito en miniatura. Y vamos a ver si les gusta, si está bien hecho. Como el pasado, el pasado estaba bastante bien hecho. Literal era la mejor representación de un Villar, pero en chiquito. Así que vamos a ver este que trae. Igual y este sí lo tenemos que armar un poquito más. Yo creo que sí, pero vamos a ver qué pasa. Qué pasa por todo esto aquí. Vamos a sacar la primera parte. Y efectivamente tenemos que armar mamadas. Esperemos que esté fácil. Aquí vienen dos piezas. Aquí vienen las piezas. Estas son de los lados, supongo. Aquí viene otra de estas. A ver qué más trae. En este viene las... ¿Cómo se dan? Estos no son palancas, son como manivelas. Y el score. Y vienen todos los tornillos. Aquí vienen más cositas. Esto nos va a tomar un poco de tiempo. No. No sé ustedes qué piensan al respecto de armar cosas, pero a mí me da mucha hueva. Estoy traumado con eso. Aquí está el campo de juego. Fundamentalmente en el juego, linces. Y ya, prácticamente es todo. Bueno, y obviamente un instructivo y todo lo que viene incluido dentro de este gran jueguito. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es armarlo con Wefra y Maura porque yo soy una basura armando cosas. Entonces lo vamos a armar con ella para que esté listo para ahorita que llegue el re panqueque porque se fueron a comer los malditos. Entonces me abandonaron nuevamente. Gracias por la traición. Entonces, pues vamos a otro lugar más amplio para poder armar todo esto. Pues bueno, ya vamos ya con Wefra y Maura. Ella nos va a ayudar porque nosotros somos muy mancos para armar cositas. Y aquí están los monitos. ¿Tú puedes querer los tamborillos o los rojos? Los rojos. ¿Por qué quieres los rojos? ¿Te gusta la sangre? Sí. Soy un vampiro. ¿Tú eres mono de la vampira? Soy mono de la vampira. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero está muy raro sacar esto sin romperlo. No estaba tan difícil. Fíjate raro, no difícil. Mira, son chinos. Sí, son chinos como tú. Todo eso nos estás ayudando. Tenemos esto, esto. O sea, estoy seguro que esto va a caer. Va así. Va así. ¿Cómo va a ir así? ¿Cómo no va a ir así? Va así. Va así. ¿Cómo no? Pero... Sí, mira. Ah, y esto. Ah, mira. ¿Cómo así? Va así. ¿Ya viste? ¿Y el pasto? O sea, está al revés. Entonces, por qué no lo ponemos bien desde el principio. Para armarlo y después le damos la vuelta. Le damos la vuelta. Éxito. ¡Sabasi! Y ya lo tienes que jugar con mucho cuidado para que no se te rompan. Mira, creo que podemos lograrlo sin atornillar. No seas flojo. No seas flojo. Yo no he hecho comprar juegos de armar porque me daban hueva. Un juguete es para que lo compres y lo agarres y ya juegas. No toma tu juguete y ármalo. Los juguetes de armar son para ñaña. Tú dústenlo, tú dústenlo, yo lo agarro, ¿verdad? Perfecto. Sí, sí trae, pero las dos juguetes son para maravillita. ¿Qué pedo? ¿Todos estos contra estos o qué? Aquí está tu marcador para que vayas viendo dónde vas. Mira, estas son las casas para cuando juntas tres países del mismo color. Esos de Monaco. Es el turista mundial. Mira, ¿esto para qué es? No tiene muchos accesorios. Ahora vamos a jugar un partido pequeño con Efraín Maura, tres goles. Debo ya contra el Ray Punk, que esto es un torneo. Pero va a ser con doble bola. No, espera, estos son muy amables. ¿No? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es muchas cosas. Es como su base. Que tienes como seres y puedes lanzar casas. Y marcadores. Sí, sí voy a quitarlo. ¡Uy! ¿Qué haces la mente? ¡No! Un gol. ¡No, la metí yo! No vale porque la metí yo. No, y la otra yo también la metí. ¿Estás listo? Sí, mira, mira, mira. ¡No! Ese fue súper legítimo. ¿Estás listo? De nuevo. La siguiente es contra el Ray Panqueque y luego Maura y Ray Panqueque y luego ya la final. Pues bueno, ya vamos a jugar contra el Ray Panqueque porque ya se desocupó. Vean, cuando grabamos con Wefer y Maura eran como las 10 de la mañana y este cabrón a las 10 de la noche ya me dio entrada para poder grabar. Cinco minutos, tiene cinco minutos, así que... Literalmente está contando el tiempo, así que vamos a hacernos unos partidos con él, va a ser dos de tres. Wefer y Maura me cedió su lugar porque fue con su familia y ahorita, aunque yo, entonces, pues vamos a jugar. Ok, vamos a jugar, pero es con dos bolas. Recuerden que es futbolito con dos bolas. Las únicas reglas son... No hay reglas. No hay reglas. Se puede callejero, cabrón. ¿Qué callejero? Es que aquí no se puede, pero cuando son altos, ves que cuando son grandes tienes que moverte y esta madre llega al otro, entonces le pegas un vergazo con eso. No, 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 no sé si es callejero. Pero si se puede este, pues si hay manera de dañar al otro, se daña. Hay dos bolas en juego, es a tres goles cada partido. Entonces, una, dos, tres. Uy, perro No, güey, ahí lo levantaste Callejero, cabrón No, no mames, no, espérate, cabrón Uy, no Uy, esa mierda que fue, cabrón No Dos seguidas Primer partido perdido Pero yo saco, güey, fue tu ventaja por sacar No mames Uno, uno Uy No mames Uno, uno Uno, uno Ahora cada quien saca una Una, dos No Dos No mames ¡Fuego! Empate Dos, dos Uno, uno ¿Súbete o qué pedo? ¿Cuántos? ¿Cuántos eres? Sí, a tres ¿A tres? Ok Entonces, el que gane este Gana la gloria Voy a ganar yo Cada quien sacamos Ok No, uno Uno, dos Tres Tú me hiciste eso ahorita, cabrón Uy, casi Uy, fue ya Gote campo Gote campo aquí, cabrón Lo hace, lo hace, lo hace, cabrón ¡No! No, no mames ¡Qué mierda que jueces entró! ¡Ay! ¡Y salió, cabrón! ¡Tú! ¡Ay, entró dos veces, puta madre! ¡No! Empate Gol y gana, cabrón Gol ganísimo Ya no van a ser desarrotados A ver, tú ya sacas, dije No, el maracaibo Ahí se vio la preferencia ¿La qué? La preferencia ¡No! ¡Uy, de cabecita, papá! De cabecita entró Entonces, yo quedé como campeón de este torneo En el cual solo hubo dos partidos Y tres contra él Pero, muchas gracias por haber estado hoy Muchas gracias por darnos cinco segundos de tu tiempo Sí Cinco valiosos segundos Justo cuatro minutos fueron Muy bien dentro del tiempo Felicidades Entonces Oye, sí, está divertido la vez Sí, está chido La verdad, está muy bien hecho Ahorita se zafó esta cosa Porque, como vieron en la primera parte Pues me dio huevo atornillarla Pero si la atornillan, está toda madre El juego está muy bien hecho Está bastante resistente La madera está buena Las cosas están muy chidas Las paletitas están bien Y los jugadores están bien Si le pudiera agregar algo Le agregaría una fila más de jugadores Pero entonces ya no sería tan miniatura Ya estaría bastante grande Pero cumple con su propósito Mil por ciento Una vez más Planeta de Héroes Nos da un gran producto De juego de mesa En pequeño El billar también estaba toda madre Si tuviera que elegir entre este y el billar Yo creo que escogería el billar Porque ahí sí se siente literal Cien por ciento fiel Este, como le faltan algunos monitos Pues no sientes la misma experiencia Pero sí te diviertes igual Así que nada Si quieren comprar todo esto Recuerden seguir a Planeta de Héroes En sus redes sociales Y compren en sus tiendas Por favor Muchas gracias por ver el video Bye Nos vemos No nos vemos en el próximo video